Llegó la magia, pirulito magic, cereza fantasía, pinta de amor tu día, banano divertido y aporre más emoción, con mora aventura pasará de locura, y una sensación te llena de inspiración, pirulito magic, cuatro sabores en un solo bombón. Están aquí, están allá, están en todas partes, tus amigos Yogumones te acompañan en todo lugar y a toda hora, porque son tus preferidos, Yogumón, tu compañero de diversión. Siguiendo con las leyes del marketing, necesitamos ponerle a este nuevo chicle bola, un nombre corto, sencillo y fácil, que hasta un niño pueda pedir. ¡Oh, sí! Los chicos somos más listos de lo que creen, por eso este nuevo chicle se llama Luba Goma Goma Boom. Nuevo Luba Goma Goma Boom, el chicle para chicos a prueba de expertos. Luba Goma Boom, esto es chino para mí, no entiendes. Estamos presentando Unitos. Este sábado, en Operación Fama, no te pierdas el gran final. Te mostraremos los mejores momentos del programa, los bailes, los enfrentamientos en la academia, la continencia en el refugio, y todas las emociones del primer reality show del país. Verás luchar a los cuatro finalistas, y tú decidirás quiénes serán los dos ganadores de la primera generación de Operación Fama. No te quedes fuera de la gran final. Auspician, Coca-Cola, Móvil Dentel, Entel 10 y AXE.